Un terrible hecho de sangre presenciaron a los vecinos de la parcela 9 de la calle Los Boldos en el sector alto del Tabo. Luego un grupo de vecinos agredir hasta darle muerta a Sebastián Fuentes, querido y respetado residente que fue atacado con hachas, machetes y chuzos en este conocido sector también llamado El Triángulo. El 16 de enero del año 2021 se marcó con un triste hecho que ocurrió en la calle Los Boldos de un campamento en la comuna del Tabo, la cual dejó a una familia sin la presencia de Sebastián Fuentes a Illapan, padre y vecino del sector del Triángulo. A un año y un mes de este triste hecho, la familia de la víctima se acercó hasta los estudios de Canal 2 y Radio Chilena FM para señalar que aún no se ha hecho justicia. La familia detalla que un grupo de seis personas actuaron en el mortal hecho, pero solo dos están detenidos y no se sienten tranquilos sabiendo que los otros cuatro están en libertad. Además, piden que se agilice el proceso del juicio, ya que al haber pasado un año, el juzgado solo los ha citado a audiencias, diletando así el proceso. Sebastián Fuentes a Illapan, padre y vecino de la comuna del Tabo de 48 años, artesano y salvavidas. Su familia y amigos aseguran que era un gran hombre, y su hija mayor, Catalina Fuentes, comentó cómo era su padre, su versión de los hechos y lo que buscan como familia para hacer justicia. A mi papá lo mataron seis personas, o sea, fueron seis personas las que hicieron eso, y solo están pagando dos. Mi papá no era un delincuente, él era salvavidas, era rescatista, era un artesano conocido de la zona, mucha gente lo quería, él era un aporte para la sociedad, para San Sebastián, que él era de ahí. Nosotros exigimos que esto sea, que lo pasen por homicidio calificado y no por homicidio simple, que esto fue premeditado, ellos tenían denuncias anteriores hace un año y medio, por lo mismo, por violencia, ellos no eran de acá, eran de Santiago, y no se ha hecho nada, ya van 13 meses y no hay justicia, no nos dan respuesta, y nosotros no queremos que el caso de Sebastián sea un caso más y se olvide, porque a mi papá lo mataron con chuzos, con hachas, esto no se veía ni en la prehistoria. También hemos recibido amenazas de los mismos asesinos, de sus familiares, de todo. Entonces nosotros queremos que se haga justicia, que el caso del Seba no sea, que pase al olvido, queremos que paguen, y que esto no es un homicidio simple, esto fue calificado y premeditado, y tienen que pagar, eso es lo que nosotros queremos como familia. Hilda Fuentes, hermana de la víctima, también declaró su angustia y molestia porque no se ha hecho justicia sobre el caso de Sebastián, y además comentó que en el momento donde su hermano agonizaba, no hubo participación de los equipos de emergencia. Lo que pasó es que no fue un asesinato simple, que nosotros como familia estamos haciendo esto, fuerza, para que se haga justicia por Sebastián. No es, no solamente destruye una familia, sino que muchas familias. El Seba ese día no estaba solamente con sus mujeres, tenía a su hija de tres meses, con su hija Catalina y otra sobrina. Entonces estábamos hablando de, el Seba pidió, le dijo al tipo, a uno de ellos, flaco, terminemos esta cosa acá. Y ellos no, no quisieron, no querían por ningún motivo. El carabinero estando ahí mismo no hizo nada, nada, ni siquiera un balazo al aire, un balazo a las patas, una ayuda, nada, nada. Mi hermano no recibió ninguna ayuda, de nadie. Habían puras mujeres y al final un último hombre le prestó ayuda para fornicarle la pierna, pero ahora no está, no está. Y lo que exigimos como familia, justicia, 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 que esto no se quede impune, porque al Seba lo mataron como un perro, más que un perro. Esto es como de la veredictoria, como se dice. Ya se cumple un año de este acto mortal, que dejó con angustia a la familia de la víctima, porque aún existen involucrados en el hecho de sangre que se encuentran en libertad. Su familia sigue realizando actividades para mantener vigente este suceso. Se realizará un masivo evento el domingo 20 de febrero, un evento de surf y de bodyboard, que contará con la presencia de compañeros salvavidas y de los niños de la comuna del Taú.